Es uno de los instrumentos más populares en la música occidental y son muchos los que tratan de aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta. Ahora lo tienen más fácil gracias a este software diseñado por un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga y que convierte al ordenador en un verdadero profesor de guitarra interactivo. Si yo toco un mi mayor, la tablatura que aparece en el ordenador es igual que la que aparece en el libro de acordes. Si toco un mi menor, sucede lo mismo y de esta forma podéis ir corrigiendo a tiempo real si estoy tocando el acorde correcto o no. Esa es la principal diferencia y ventaja con respecto a otros programas existentes. Recoge con un micrófono el sonido de la guitarra y simplemente con ese sonido es capaz de decirte qué nota estás tocando en la guitarra. Pero no solo qué nota, sino en qué posición exacta de la guitarra lo estás tocando. Hay incluso aplicaciones en el Apple Store o en el Android Market que te muestran en pantalla posiciones de acordes, pero en ningún caso tiene la realimentación luego por parte del sistema para saber si ese acorde que tú tenías que poner lo estás poniendo bien o mal o te estás equivocando en algo. Entonces nosotros aportamos la interactividad en el sentido de tú tocas el acorde y yo te digo si tú estás tocando el acorde bien o no estás tocando el acorde bien y dónde te estás equivocando. El sistema funciona para guitarra clásica, acústica y eléctrica. Claro que para alcanzar el virtuosismo de los grandes hace falta además tiempo y sobre todo mucho talento. El sistema funciona para guitarra clásica, acústica y eléctrica.